Universidad Autónoma Metropolitana Biblioteca Digital UAM La Vidi-UAM te ofrece 140 plataformas y bases de datos de información especializada, 570.000 e-books en español e inglés, 53.000 revistas electrónicas, 1.700.000 tesis, protocolos de investigación, normas y 10.000 videos científicos. También te ofrece los contenidos de las editoriales más importantes del mundo, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis y Sage, entre otras, así como laboratorios virtuales, gestores de referencia y software antiplagio. ¿Sabes cómo ingresar a la Bidi-UAM? Ten a la mano tu matrícula y tu NIP de Servicios Bibliotecarios. Ingresa a https2.diagonal-biri.guam.mx y selecciona la opción Libros y Revistas Electrónicas. De la lista que se despliega, selecciona el recurso que deseas consultar. Al elegir el recurso, ingresa tu matrícula y tu NIP de Servicios Bibliotecarios. Si no cuentas con este último, acude a tu biblioteca de unidad y solicítalo. Una vez que ingreses tus claves, ingresarás al recurso que elegiste para hacer uso de él. Universidad Autónoma Metropolitana, Biblioteca Digital UAM. Tu acceso abierto al mundo del conocimiento. Universidad Autónoma Metropolitana, Biblioteca Digital UAM. 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 Gracias.